Música 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 ¡Suscríbete! 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 Aquí no vivía la gente de los aztecos solamente para egresar. La gente normal, artesanos, agrícoles vivían a las afueras. Aquí podía vivir solamente una persona muy muy importante. La gente muy muy importante era el sacerdote. Esta gente dominada por los sacerdotes. Siempre el sacerdote y el guerrero están en lugares muy preindicados. Esta es la Plaza de la Luna, que es uno de los ceremonios religiosos más importantes. La avenida principal, que es la Avenida de los Muertos. Ese nombre se lo dan los aztecas cuando pasan aquí, porque me saben que todos esos piraniditas eran tumbas. No son tumbas, sino pequeños templos dedicados a pequeños negocios. Esta gente vive aquí aproximadamente mil años, de los 150 dentistas hasta el centro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.